Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno gente, hoy estamos con Forager, un jueguecillo de Game Pass que siempre tengo ahí el punto de mira pero no lo he probado todavía así que vamos a darle caña a ver cómo está. Castellano y todo, está muy muy bien. Venga a jugar, clásico, clásico, experiencia, ta ta ta, venga, vamos a darle, voy a abrir menú, X ordenar el inventario, empezamos construyendo un horno, vamos a ello. Bien, bien, oye. No voy a negar que esto es muy similar, muy similar al juego en el que estaba trabajando hace tiempo. Al final lo acabamos descartando y que no llego a ninguna parte, pero es muy similar a la idea que tenía del juego. ¿Qué necesitamos para hacer el horno? No se puede romper. Así. ¿De hierro? Hay una de hierro. Penas de hierro. Pero esa es la falta para el horno. Y yo entiendo que... ...tiene la falta un poquito de hierro para meterlo en el horno. y que nos da esto no acabo de entender ahora voy a hacer las cosas y muy rápido tenemos aquí un botón prefiero porque con el pico los árboles me da a mí que es un poquito raro y construir industrial o no no suena una fragua el agua y forja pero agua aquí muy bien fabricar que pero carbón y goto de hierro que necesita y carbón hay que hacer carbón vamos a hacer con madera hace el 10 haciendo y mientras nosotros el otro color mira de oro oye lujazo nivel 2 bien bien oye y el respawn aquí va muy rápido de cosas bueno pues también está muy bien entonces si no te puedes mover del sitio ya se ha lio todo lo que hay de aquí vale ya podemos hacer ahora ladrillo, lingote de hierro y lingote de oro ladrillo ladrillo 3 ladrillos nada más venga, uy se hace de noche vamos a abrir más cositas mientras lo he visto simplemente hacer uno vamos a cambiar el juego porque llevamos una hora y esto es muy muy vicioso este juego está muy guapo tío muy muy guapo me ha molado apunto detalles detalles que me han gustado para el proyecto sé que tenemos pendiente si algún día lo ponemos en marcha y bueno gente con esto ya podemos ir despidiendo el vídeo así que como decimos siempre espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y